Desde que me abandonó la mujer que yo tenía Chincha, la vecina mía, ayudarme se ofreció Parece que me cayó del cielo como maná Desde ese día hacia acá, que la esposa se me fue Yo no me tomo un café, si Chincha no me lo da Yo no me tomo un café, si Chincha no me lo da Si Chincha no me lo da, si Chincha no me lo da Yo no me tomo un café, si Chincha no me lo da Como no tengo talento, para nada en la cocina Gracias a esa vecina, no sufro por alimento Únicamente lo siento, el día que ya no está Cuando temprano se va, que tengo que hacer ayuno Y no como desayuno, si Chincha no me lo da Y no como desayuno, si Chincha no me lo da Si Chincha no me lo da, si Chincha no me lo da Y no como desayuno, si Chincha no me lo da Ay Chincha, Chincha, Chincha Gracias por ver el video Cuando estoy postrado en cama, ardiendo de calentura Me la baja la ternura de esa generosa lama Que rápidamente llama, diciendo voy para allá Mientras yo digo ojalá, que mi suerte no se acabe Y no me tomo un jarabe, si Chen ya no me lo da Y no me tomo un jarabe, si Chen ya no me lo da Si Chen ya no me lo da, si Chen ya no me lo da Si alguna vez detrás noche, algo que rara vez pasa Me llega siempre a la casa, algún plato de zancocho Cuando apetezco bizcocho, pregunto quién me lo hará Porque como saben ya, aunque a mi me gusta tanto No hay nadie que me dé un canto, si Chen ya no me lo da No hay nadie que me dé un canto, si Chen ya no me lo da Si Chen ya no me lo da, si Chen ya no me lo da Y mi corazón se derretirá, si Chen ya no me lo da No tomo jarabe, ni café, ni nada de nada, si Chen ya no me lo da Ni un canto de bizcocho, si Chen ya no me lo da Y dime Casiano que va a pasar, si Chen ya no me lo da Si Chen ya no me lo da, si Chen ya no me lo da Yo no sé qué voy a hacer, si Chen ya no me lo da Si Chen ya no me lo da, si Chen ya no me lo da Yo no sé qué voy a hacer, si Chen ya no me lo da Ay Chen ya, Chen ya, Chen ya